Pero no son guirani, tai chegos ¿Y qué hago? ¿Qué necesito? SICIPO Silencio SIIIII ¿Sabes que hay c Merci? ¿Sabes? ¿Qué se hiciste? ¿Hay Clic Clic? ¿Sabes que una, una vez, con mi amiga Jiménez con mi amiga Vanessa, no teniamos cigarrillos pero agarramos un... ¿Pogiste la enta? No. Sí, yo si garrillos a la vez de un beso y a la vez de un anzolio y los hacemos un beso de lleno Aaaa son dos boludos, ¿ya cuánta gente ha hecho eso? � No lo pudimos sumar, no horrible, era una de las explicaciones que hubiera ay como grita esa mujer Ey sí, te prefiero agarrar ropa jajaja su 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 su... sien ludo sin lodo lo que quema en una casa y se tiende al búnk jajaja mickichak profesor si lo que quema no no no, lo que acabo No...ELLO ¡Ayy! ¡UUUUUUUUUUUUUGHío! LLEGADOR!" Freshie Por dios Estamos grabando la pelicula en cine ¡re barra! Ehhhh... En el cine, ¿eh? Pero no vale porque suena el pollo Jajajaja ¿Qué pollo? Pero las olas cumentes Si... Todo el mundo sabe que tenes un pollo ¡Moonsé a la cara! ¡Te da caso en el braa! Ay, Lucía, ¿cómo tiene pollo? Che, Lucía hace pollo con papá o la carilla? Pojito con papá, pojito con papá Qué mala onda ahí en tu casa, loco Ya quedó, tomó Tomó, tomó, tomó tanto en la mitad de la casa Esto es un conchudo ¡Ay, no, pero este está muerto! No sé si le quemó la casa No sé si le quemó la casa ¿Qué dijo? Él se fue que le quemó la casa Pero esto va para que papá pierna va a estar ahí ¿Cómo que dijo? Ay, no sé qué Estaba loco, estés loco como una película Se lo colieron ayer a todos No, boluda Me encasteló a mi droide No se lo colían ni miedo En castelada, pero yo, what? Uff, se murió La fue zombie, este La fue porque se está muerto No me pido Y pegazó mi pesadón Eh... No, eh... Ay, que se me cae, se me cae Me alegra esto a muerte ¿Por qué no me ha salido? No me ha salido No me ha salido No, no Y algún día Lucia va a ser famosa Y vamos a vender esta boluda ¿Y vosotros íbamos a vender esto para currar? Porque Lucia... ¿Por qué no lo podemos hacer cuando Lucia era famosa? ¿Era así famosa? Cuando Lucia era famosa, más famosa ¿Y vosotros íbamos a correr sobre ella? Claro, yo voy a estar escribiendo libros Y ustedes van a poder... Cuando Lucia era famosa, vos estarías en la tumba, digamos ¿Y yo qué abogida, boluda? ¿Querías chiquita? A los 60, se me va a ser famosa ¿Querías chiquita? Casi, Dios mío, no Yo me cogí para las megritas Ay, de ver... Ay, va a ser famosa Me pregunto a las megritas M penis Ay, se te dan a los negritos me pareció Pero las negras no, las megritas Tortita con papá Tortita con papá Tortita con papá Si, miráme la peli, loco Te vas a responder Ahí surgen 20.000 20.000 No, pero son estas Uy, Luciano, le doy Uy, loco Y Luciano para cuando, loco? Dos minutos la pusieras Yo aquí no Luciano Y estoy de rica No entendía No pasa nada Es que hubo una casa, me mataron el flaco El flaco Tienes un reír Me estás manchando con su zapatilla Me estás manchando La mía pelacuda ¿Qué me estás diciendo? Sí Ficó calor, loco ¿La película? No No No, no No, no No, no, no Esa es la de más No, no No, no No, no No, no 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 Gracias.